Música Oiga lo que me pasó, iba caminando por ahí Cuando de repente apareció, era un volante y volar Pero yo me quería romper Me roba, me roba los sopoles Me roba, me roba, me va a llevar Me roba, me roba los sopoles Me roba, me roba, me va a llevar Música Yo quiero contarle el dolor, lo que a mí me sucedió Cuando iba por el zoológico, oiga lo que me pasó Iba caminando por ahí, cuando de repente apareció Era un volante y volar, que me hiciera romper Se quedó, oiga lo que me sucedió Me roba, me roba los sopoles Si se roba, me roba, me va a llevar Si se roba, me roba los sopoles Si se roba, me roba, me va a llevar Si se roba, me roba, me va a llevar Música Música Ya quiero contarle todo, lo que me iba a suceder yo Cuando iba por el malo chico, oiga lo que me pasó Viva caminando por ahí, cuando de repente apareció Era un doctor andé y polán, que a mí me quería robar Me roba, me roba los zapolas, me roba, me roba, me va a llevar Me roba, me roba los zapolas, me roba, me roba, me va a llevar Me roba, 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 me roba